Te entrego mi canto, como a la tierra y a las estrellas, a ti linda buena. Te entrego mi danza, como a la tierra y a las estrellas, a ti luna llena. Te entrego mi canto, como a la tierra y a las estrellas, a ti luna llena. Y canto y bailo a la luna. Y bailo y canto a la luna. Te entrego mi canto, como a la tierra y a las estrellas, a ti linda buena. Te entrego mi canto, como a la tierra y a las estrellas, a ti linda buena. Te entrego mi canto y bailo a la luna. Y bailo y canto a la luna.